Flauta traversa vs clarinete Empecemos por algo sencillo La flauta traversa es mucho más fácil de soplar que el clarinete Ya que en el clarinete tienes que hacer vibrar la lengüeta Y eso es más o menos como hacer vibrar un papel Mientras que la flauta traversa es un poco más flexible a la hora de cómo soplas Y otra cosa que te puedo decir por experiencia Es que una flauta traversa te puede llegar a enfriar bastante los dedos Y tocar con los dedos bastante fríos es muy incómodo Mientras que como el clarinete está hecho mayormente de madera Puede que se te enfríen menos las manos En la flauta no tienes que estar cambiando la lengüeta Mientras que en el clarinete la lengüeta se va rompiendo con el tiempo Y tienes que estar cambiándola Y esto ya es mi opinión personal Pero definitivamente creo que el clarinete tiene un sonido más rico que la flauta Recuerden que tenemos una banda llamada El Noveno Círculo Y ya tenemos nuestras canciones disponibles en YouTube Si las escuchan les regalamos un michi así que vayan